El Club de Periodistas de México, con su brazo asistencial, la Fundación Antonio Sáenz de Miera y Frieital, presenta Voces del Periodista, conduce Celeste Sáenz de Miera. ¡Comenzamos! Muy buenas tardes, este es el programa Voces del Periodista, que conduce Celeste Sáenz de Miera, con Rodolfo Sánchez Mena, en el portal maravilloso de anunciación que conduce Tere García. Y hoy hablaremos de la toma de posesión, a unos días para acá, una serie de cambios que ha provocado la toma de posesión y las primeras decisiones ejecutivas del presidente Trump, desde luego, como se esperaba, no sólo en los Estados Unidos, sino en todo el mundo, porque las decisiones, las resoluciones que está adoptando, pues implican una serie de cambios de orden geopolítico, de orden geoestratégico, y van de fondo contra lo que ya había anunciado en contra de todas las políticas neoliberales que se habían venido manejando los tratados de libre comercio de los últimos 30 años por los gobiernos norteamericanos y la mayoría del mundo que había optado por este tipo de estrategia y que había dado un espacio mayor que había prolongado lo que era la Guerra Fría. Hoy, en este mundo posguerra fría, la estrategia norteamericana, pues está dando un panorama diferente y desde luego, en nuestro país, las repercusiones que tiene ello ha provocado desconcierto en la clase dirigente, en el gobierno mexicano, entre los empresarios, entre los políticos, acostumbrados a otro tipo de manejo, a otro tipo de acuerdos con el gobierno norteamericano, como lo veremos. Vamos a partir, pues, del hecho de la toma de posesión del presidente Trump y de cómo tan pronto él tomó posesión, acudió a las firmas ejecutivas para decidir la construcción de un muro fronterizo en México, justamente en el momento en que una misión negociadora estaba encabezada por el secretario de Relaciones Exteriores de México, el señor Luis Videgaray Caso, que acababa de tomar la Secretaría de Relaciones, sustituyendo a la anterior secretaria, iba con el propósito, pues, de negociar todo lo referente al Tratado de Libre Comercio, pero se enfrentó con que la plataforma de negociación, la plataforma, la estrategia principal del gobierno norteamericano es, sin duda, el cambio en el manejo de su seguridad interna y la seguridad internacional. Por ello, el presidente Trump lo primero que hizo fue firmar esta orden ejecutiva para la construcción de un muro fronterizo. Este muro fronterizo tiene por finalidad detener no solo a los migrantes mexicanos, sino también otro tipo de amenazas que entran por la frontera mexicana. Pero, desde luego, al cerrar la frontera y como símbolo de la afectación que tiene para nuestro país, lo primero que se detuvo ahí fue un cargamento de aguacates que ya no pudo llegar a su destino. Este primer símbolo de cómo va a ser la relación con los Estados Unidos, sin lugar a duda, difícil y compleja, y que va a ser más compleja si no se entiende rápidamente qué pretende el gobierno norteamericano, hizo que los negociadores mexicanos a las 48 horas tuvieran que regresarse con las manos vacías y con prácticamente una situación de suspensión de pláticas y de acuerdos, porque no hay mecanismos en este momento para llegar a entablar un acuerdo mínimo, una negociación que lleve al gobierno mexicano y al norteamericano a encontrar un cauce para los intereses de ambos países. Entonces, entendido que Canadá ha jalado por su propia parte, Canadá con el primer ministro Trudeau, la idea de México era que juntos Canadá y México negociaran conjuntamente el TLC, porque, pues, desde luego el TLC es un instrumento, un acuerdo de carácter tripartita, pero Canadá no le interesa, tiene sus propios intereses, y lo primero que hizo el presidente Trump con Canadá fue firmar un acuerdo para construir un oleoducto, que es el famoso oleoducto Keystone, que recorre todo Canadá hasta Texas, y que es un controvertido oleoducto, porque viene a modificar una serie de posturas de carácter ideológico que estaban contenidas en términos del manejo de los orígenes de este tipo de combustibles, de arenas bituminosas que hay en Canadá. Y la administración Obama había suspendido la construcción de este oleoducto. El gobierno de Trump se propone también hacer uso de combustibles, además de los fósiles, también recurrir al carbón. A él le interesa reactivar la economía norteamericana y va a recurrir a todo lo que sea necesario en su nuevo proyecto energético, que está fincado fundamentalmente en el acuerdo que tienen con Rusia y que es una de las principales bases de su negociación geopolítica, como veremos más adelante. Por el momento vamos a acercarnos y ver cómo la plataforma de negociación entre los Estados Unidos y México ha causado un profundo diferendo para el gobierno mexicano, acostumbrado, como insisto, en negociar a base de diplomacia secreta, de acuerdos en lo que se llama en la recámara, acuerdos entre las élites y sin más trascendencia de lo que se firma en privado. Pero al gobierno de Trump no le interesa llevarlo a cabo como pretendía el presidente Peña en una conversación telefónica y esta conversación telefónica de no hacer más debate en público sobre el muro o en la forma de pago del muro fue echada abajo inmediatamente por el propio Trump en una reunión con la primera ministra de Inglaterra, la señora May, de visita en los Estados Unidos. El mecanismo de intercambio de negociación tiene que ser de acuerdo con reglas que se establezcan y no con las viejas reglas con las que está acostumbrado el gobierno mexicano y sobre todo pensando en términos de que la plataforma más importante para México es la del TLC y para el gobierno norteamericano es desde luego su seguridad y en términos del discurso de la toma de posesión como lo hizo ver el presidente Trump al juzgar duramente a la clase política que gobernó durante 30 años en los Estados Unidos y que generó ruina en buena parte de la economía norteamericana que solo benefició a la clase política de Washington que solo trajo prestigio dijo a los gobernantes en Washington pero para las familias, para los estados, para las ciudades solo trajo desolación y esto también dijo Trump que las fronteras tenían que ser fronteras seguras no podían los Estados Unidos dedicarse a cuidar que las fronteras de otros países fueran seguras y las de ellos no lo fueran entonces, de ahí en adelante dijo Trump en su discurso de toma de posesión sus fronteras serían seguras seguras de terroristas seguras contra la entrada de inmigrantes y de inmigrantes fundamentalmente de países con población dedicada a actividades terroristas también hizo una mención muy importante a los ataques y a los países que abastecen de drogas a los Estados Unidos lo veremos en un siguiente bloque ahem Música 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 Continuamos con el programa Voces del Periodista, estamos hablando de la toma del presidente Trump y de cómo está modificándose la relación en el mundo a partir de la llegada del nuevo gobierno y los cambios que esto implica, sobre todo porque en México hemos pasado de una guerra blanda a el umbral de una guerra caliente. El umbral de una guerra caliente se da en función del cierre de la frontera a partir de la construcción del muro, de las políticas antimigratorias y de las restricciones norteamericanas a los migrantes, a quienes provienen de otros países y la orden ejecutiva contra siete países de población mayoritariamente musulmana, pero que esto ha dado pie a una serie de controversias. La directiva del presidente Trump contra el muro, es decir, a la orden de construcción del muro, también tiene un contenido muy importante que es combatir las ciudades refugio, las universidades que se están declarando refugio. ¿Cómo lo piensa combatir? ¿Cómo les declara la guerra? Pues a través de una restricción presupuestal fundamentalmente alrededor de unos seis millones y medio de mexicanos viven en estas llamadas ciudades santuarios que se oponen las autoridades a colaborar con las autoridades migratorias, con las autoridades federales a que los residentes ilegales que no tienen documentos sean deportados a el país de origen y en este caso estamos hablando de México, se habla que hay alrededor diez y medio, once millones de mexicanos. En el caso de las ciudades refugio hablamos de una cantidad de unos seis millones y medio de mexicanos que viven en estas ciudades refugio y que son las que concentran la mayor parte de población latina y que su contenido, su población mayoritariamente es mexicano. Me refiero desde luego a California, Texas y hasta el norte, Illinois, en Chicago. Es decir, en mismo Nueva York, el alcalde de Nueva York está dando una fuerte pelea. Hay una coalición de cuatrocientas, trescientas ciudades para oponerse a esta medida de expulsión de ciudades. En las universidades, los llamados dreamers, estudiantes que han dado a conocer su estatus migratorio, temen que sean expulsados también y suspendidos sus estudios universitarios y expulsados. Están buscando que las universidades se constituyan también en santuarios. Vamos a ver también cómo en México, previo a la toma de posesión, se dieron dos ataques terroristas. Dos ataques terroristas. Los ataques terroristas siempre manejan símbolos y los símbolos, en el caso de nuestro país, se expresaron en dos áreas. Dos áreas, una en el norte del país y otra en el sur mexicano. En el norte del país, una escuela, la escuela americana del noreste, fue objeto de una balacera ejecutada por un estudiante que fue impulsado por la llamada secta Hulk. Como sabemos todos, las operaciones que se realizan a través del internet son sin fronteras. Aquí no hay fronteras y cuando aludo a la frontera norte y sur mexicano, estoy hablando en el caso del ataque en la escuela americana del noreste, de un ataque sin frontera y ejecutado fríamente por un estudiante que fue cooptado por esta secta Hulk que ha movilizado en México a buena parte de la población para saquear tiendas en el gasolinazo y se ha encargado a su vez de organizar ataques, amenazas contra periodistas muy distinguidos en México. Y esta secta Hulk, desde luego, no está ubicada en México, se encuentra afuera, es una secta de orden terrorista. En el caso de Cancún, el ataque también es de orden terrorista y tiene por finalidad, desde luego, afectar a las finanzas mexicanas, es parte de esta guerra financiera. La guerra híbrida tiene dos componentes, una de carácter religioso, la otra es, desde luego, en los medios de comunicación, y un tercer componente, pues es el de carácter financiero. Y el componente financiero, en el caso del ataque en Cancún, afecta muy fuertemente a la economía mexicana, siendo el turismo uno de los principales ingresos de la economía mexicana. En el preámbulo, entonces, de la toma de posesión del presidente Trump, pues es simbólico, es importante considerar en esta coyuntura, cómo lo fue también el ataque terrorista en Canadá a una mezquita musulmana, ya en el contexto de los acuerdos que se tomaron en el gobierno de Trump, para frenar la migración proveniente de siete países del Medio Oriente, y que comprenden desde Irak hasta Irán, sumándose Somalia, Yemen, etc. Esto que tiene que ver con toda la propuesta norteamericana. Por 90 días, el presidente Trump, junto con el Pentágono, firmó esta orden ejecutiva, acompañado por el secretario de la Defensa en el Pentágono, para darle esa carga, esa carga simbólica, con el llamado, ustedes ya hemos hablado del nuevo secretario de la Defensa, que es el secretario Harris, un general muy fuerte, con gran peso por los sobrenombres que lleva, es, lo llaman, el perro rabioso o monje, porque nunca se ha casado y se ha dedicado por completo a la actividad militar. Allí firmó esta nueva iniciativa, este mandato, el presidente Trump, para por 90 días frenar la migración proveniente de estos países, e impedir con ello, hasta que se definan regulaciones estrictas para impedir el paso de yihadistas. Es importante acotar que los países, los que no están dentro de este acuerdo, son los viejos aliados norteamericanos del Medio Oriente, como son Arabia Saudita, Qatar, etc., y que se supone que son los que vienen financiando al ISIS y que, consecuentemente, pues no los que están deteniendo la migración, pues no tienen, precisamente, no son los países terroristas. Pero, en fin, esta es la medida que acordó el presidente Trump y que generó una gran protesta. Ahora, con el muro, al decidir la toma, al firmar el acuerdo con el muro, el presidente, la construcción del muro fronterizo, el presidente lo hizo en la oficina del Departamento de Seguridad, que está presidida por el antiguo encargado del Comando Sur y que ahora es el general encargado de la seguridad interna, que es el general Cris. El general Cris es hoy el nuevo responsable de seguridad interna y será el responsable de atender todos los asuntos de orden migratoria con el presidente Trump. Estamos, pues, en el umbral de un cambio significativo en donde un tercer frente que se dio en México fue, desde luego, las protestas que se dieron alrededor de esta decisión del presidente Trump de expulsar, de tener, inclusive, en los aeropuertos a quienes ya estaban en tránsito y que tenían su tarjeta verde, la famosa Green Card, y que podían ingresar a los Estados Unidos y que son residentes en los Estados Unidos y que generó una gran protesta. Quiero decir con ello que no todas las protestas, pues, son, provienen, provienen de estas decisiones. También son de los opositores, son de los enemigos, son del viejo aparato del Departamento de Estado norteamericano y que, desde luego, pues, va a ser paulatina o rápidamente desplazado para integrar los nuevos cuadros que serán parte de la nueva administración del presidente Trump. En México también vimos un nuevo frente que se abrió en el momento en que el primer ministro Netanyahu envió un Twitter, un Twitter de alabando, dando a conocer, felicitando la construcción del muro porque decía el primer ministro de Israel, Netanyahu, que este Twitter era una idea maravillosa. En México, pues, esto causó un gran malestar y, como veremos pronto, pues, movilizó a la opinión y, sobre todo, dividió en México a la comunidad residente, a los judíos mexicanos que se oponen a este tipo de medidas y que lo expresaron duramente en un comunicado después de inaugurar una exposición del holocausto con el secretario Videgaray. Todo esto lo veremos pronto en nuevos programas y con más información. Nos estaremos viendo en nuevos programas de Voces del Periodista. Voces del Periodista 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Continuamos con el programa Voces del Periodista y vamos a ver en imagen cómo la reunión del presidente Trump con la primera invitación, con su primera invitada al gobierno norteamericano, a los Estados Unidos, la primera ministra de Gran Bretaña, Teresa May, recibió un trato muy interesante como se ve en la fotografía. Es un trato cordial, es un trato amable, es un trato de aliados, de socios, de una nueva relación estratégica y de acuerdo, porque está dentro de los intereses de los Estados Unidos mantener la relación con Inglaterra, sobre todo a partir de que Inglaterra se va a salir de la Unión Europea, ha decidido romper con los acuerdos comerciales que tenía con la Unión Europea a través del Brexit, que recientemente votó y en consecuencia a Estados Unidos le cae como anillo al dedo en su política internacional, de carácter a favor de su propia política de tipo internacional. En consecuencia, le dio una bienvenida entusiasta y recordó al presidente Trump, inclusive a su madre, de origen escocesa. Trump recibió de parte de la señora May un recordatorio a favor de apoyando la OTAN. Trump ha sido un fuerte crítico de la organización del Tratado de la Alianza Atlántica y la señora May le interesa conservarlo tal como está. En cuanto a combatir al ISIS, Inglaterra no quiere enviar tropas al Medio Oriente, dice que su posición será únicamente apoyarla en términos de información en los medios, a través de información de carácter, de inteligencia. Pero, desde luego, la otra alianza que es fundamental y que dio paso tan pronto como se retiró la señora May, pues fueron telefonazos para recomponer la relación con otros países. La primera llamada que recibió el que decidió hacer el presidente fue con el primer ministro de Japón, Shinto Abe, posteriormente con la señora primera ministra de Alemania y después con el primer ministro de Francia y posteriormente con el presidente Putin. El presidente Putin, desde luego, pues los acuerdos se dieron a conocer rápidamente, dado que es el interés fundamental de llegar a un acuerdo rápidamente en términos de carácter geoestratégico, en términos de sus intereses en Medio Oriente y de cómo recomponer la alianza en su proyecto energético global para el futuro de la economía norteamericana. Ahí, como vemos en la gráfica, el acuerdo que suscribieron inicialmente telefónicamente al presidente Trump, apoyado por su grupo de asesores del Consejo de Seguridad, pues es definitivamente sintomático de que los intereses norteamericanos están definitivamente los prioritarios, los estratégicos, están allá con sus socios, pero que en el caso de México lo que les interesa es, por un lado, la parte propagandística de consolidar su proyecto, pero por el otro lado también les interesa, por su vecindad estratégica con nuestro país, llegar a un acuerdo, pero un acuerdo en los términos de la agenda norteamericana. Esto, pues va a tardar un poco, va a, dicen que el TLC se verá hasta dentro de tres meses, pero la parte de seguridad no puede permanecer durante tanto tiempo cerrada y pronto veremos cómo la búsqueda de diálogo por otros canales seguramente la tendremos pronto para que los Estados Unidos y México encuentren una nueva vía de acuerdo y de entendimiento en materia de seguridad, porque interesa a los Estados Unidos, más allá de lo estrictamente comercial, la seguridad estratégica con todo el continente, porque este es parte de su planteamiento global que está haciendo en su nuevo proyecto de gobierno, el presidente Trump. Hoy estamos ya terminando este programa, veremos cómo pronto tendremos nueva información y estaremos dialogando, estaremos analizando cuáles son las variables, de qué manera se están desarrollando los nuevos acuerdos y cuál es el comportamiento que va a tener en este caso China, que lo están dejando fuera de los acuerdos y que es desde luego un jugador de orden global, de orden estratégico y que desde luego pues va a tratar de entrar en los espacios de negociación y no quedarse fuera de una sola relación entre Estados Unidos y Rusia. Nos vemos entonces pronto para ver cómo se están manejando estos nuevos acuerdos. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!